Bueno Y la de Borja ahí, a ti el amigo, Colibri Tiró el pasito Tiró el pasito Tiró el pasito Lo perdimos, ¿no? Tiró el pasito, Colibri No se la sacan ni con una orden de judicial, ¿eh? No, no, no Bueno La voy a guardar ahí, la voy a guardar Ese combatió un poco por la de Borja, ¿eh? La habían agarrado dos o tres, ¿eh? Sí, sí, sí Y la aguantó, ¿eh? La aguantó Aguantó la posición La embestida de arriba Había uno de buzo blanco Parecía que la perdía, que perdía el gorro también Y se quedó con todo, 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 todo All in Lo que te iba a contar también O lo que les iba a contar Es que cuando sale Nacho Fernández Directamente un chico Con fibrón